Música Iniciamos un norte productivo para todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Gracias por preferirnos para saber cómo avanza el gobierno departamental. Titulares de las noticias más importantes del día. Apoyo a la Fuerza Pública en Cúcuta con pago de recompensas por parte de la Gobernación permite importantes logros en materia de seguridad. Adultos mayores de Villa del Rosario serán beneficiados con visita interdisciplinaria de la Secretaría de Desarrollo Social. Gobernación dotó a 125 sedes educativas de Sardinata con equipos y elementos de cocina necesarios para fortalecer el programa de alimentación escolar. Aquí comienzan las noticias. Un positivo balance en materia de seguridad entregaron las autoridades de policía en el área metropolitana de Cúcuta, quienes han registrado una importante cooperación ciudadana tras la campaña de recompensa impulsada por la Gobernación del Departamento. El trabajo desde la Administración Departamental para fortalecer la seguridad en la región de la mano con la Fuerza Pública ha permitido que la Policía Metropolitana de Cúcuta presente resultados positivos, principalmente en el desmantelamiento de bandas delincuenciales. Desde la Gobernación, con nuestro Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pues tenemos la meta de apoyar el fortalecimiento de todas las acciones de la Fuerza Pública a través de diferentes apoyos y uno de ellos que consideramos muy importante es el suministro de unos recursos económicos para que puedan pagarse recompensas. En las últimas horas, estas 18 personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana acusadas de pertenecer presuntamente al Clan del Golfo. Según las autoridades, las capturas se dieron gracias a fuentes humanas. Todos esos bandidos forman parte del Clan del Golfo. No decíamos sino causar daño y dolor aquí en el área metropolitana. Homicidios, cobraban extorsiones a comerciantes, gente buena que trabaja, que produce riqueza y bienestar. Ahí está la Policía Metropolitana capturando a todos estos bandidos en las 8 con la Gobernación. La estrategia de pago de recompensa por parte de la Gobernación y la Policía Nacional en la zona de frontera ha logrado desarticular varias bandas delincuenciales en esta región. Y más de 1.500 adultos mayores se han atendido durante tres días en el municipio histórico. En el primer día, los asistentes al Estadio Gran Colombiano fueron valorados por los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social. La mañana empezó con actividades físicas a los adultos mayores que atendieron el llamado. de la Gobernación de Norte de Santander, quienes posteriormente fueron evaluados por odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y optómetras. Hoy estoy haciendo acompañamiento para revisar cómo se está haciendo la actividad y, por supuesto, para poder escuchar a los adultos mayores de Villa del Rosario. Aspiro a poder acompañarlos los tres días y estar con ellos. Los beneficiados resaltaron que se sienten satisfechos con el tratamiento que se les viene dando. Bueno, pues que agradecido por todos esos detalles para nosotros los ancianos, porque ya nosotros no nos miran en ninguna parte. Pero esto es muy bueno, la salud, todo eso es lo más importante. El cariño de la población es evidente y a través de sonrisas y abrazos expresan su agradecimiento. La doctora Rubil, que muchísimas gracias por la gestión que ella y la paciencia que nos ha tenido. Sí, los adultos mayores nos expresan su cariño y pues para eso estamos, para trabajar por ellos y seguir mejorando su calidad de vida. La actividad está bien, perfecta, porque a cada adulto mayor le dan la facilidad de obtener tanto sillas de ruedas como bastones, muletas, caminadores, las prótesis esas. A mí, por ejemplo, por eso fue que me acerqué ahí por allá, no tengo dientes y así. La actividad que se inició este jueves en la mañana se cumplirá durante tres días en Villa del Rosario. Alumnos de 125 sedes educativas en el municipio de Sardinata recibieron dotación para el restaurante escolar. En total se beneficiarán 5.174 niños y niñas con una entrega de equipos y homenaje. La administración departamental garantizará la permanencia escolar para los habitantes de ese municipio. En medio de música y muestras culturales, rectores y docentes administrativos de las diferentes instituciones educativas de la zona rural y urbana de Sardinata recibieron de la Secretaría de Educación del departamento equipos y homenaje para los comedores escolares que hacen parte del programa de alimentación escolar. Estamos contentos porque hemos entregado a cada una de las instituciones educativas, así como las que maneja el operador, o sea, la matrícula contratada, la dotación que necesitan para cada una de sus sedes educativas. Aproximadamente 120 sedes están recibiendo hoy el homenaje, así como las instituciones educativas de acá del municipio, o sea, las urbanas. Los rectores de las instituciones educativas reconocieron la importancia de favorecer a los alumnos, especialmente a los de las sedes que se encuentran retiradas del caso urbano. Estamos muy contentos porque era un material que estábamos necesitando desde hace días en nuestros colegios. Para nadie es un secreto que el gobernador ha querido mejorar el programa de alimentación escolar y ha venido ayudando de buena manera a nuestras instituciones para que el programa siga adelante y siga mejorando cada día. Los alumnos y principales favorecidos se sintieron complacidos, teniendo en cuenta que garantizando la alimentación no abandonarán las aulas de clase. El proyecto PAE ha mejorado mucho en nuestras instituciones. Puedes agradecerles también por esa bonita gestión. Hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando cocina, licuadoras, UDS, muchas cosas. Entonces creo que eso es un gran impulso que tenemos como institución. Sardinata fue uno de los municipios que se vinculó a la Bolsa Común, realizando un aporto de 139 millones 500 mil pesos. El gobierno nacional y el departamental y el municipal están todos de acuerdo en poder apoyar esa alimentación escolar. Hicimos parte este año de la Bolsa Común, agradecerle a los otros compañeros alcaldes que también se vincularon de los 40, hay 39 en la Bolsa Común. Eso nos ayuda a que todos estemos trabajando en unión y en coordinación. El programa de alimentación escolar sigue cumpliendo con los compromisos adquiridos por la Gobernación de Norte de Santander en brindar atención a niños, niñas y jóvenes de los diferentes municipios. Y la Asamblea Departamental eligió un nuevo presidente para la vigencia 2018. Se trata del ocañero Pedro Ley Barrizo, quien aseguró que continuará trabajando de la mano del gobierno de William Villamizar Laguado para seguir construyendo una región productiva. El presidente electo de la Asamblea de Norte de Santander para la vigencia 2018, Pedro Ley Barrizo, ratificó el compromiso para seguir trabajando desde su nuevo rol y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, un norte productivo para todos. Hay muchos temas, yo pienso que el tema de la frontera tiene que hacerse sentir, no podemos seguir siendo indolentes con lo que está sucediendo, el gobierno nacional tiene que tomar en serio esto porque es quien puede venir a de verdad realmente colaborar. Asimismo temas de educación, estamos muy preocupados porque queremos mejorar infraestructura educativa, queremos mejorar la calidad, se han hecho innumerables esfuerzos, la administración departamental creo que ha hecho todo por dar un mejor desempeño y pienso yo que vamos a generar condiciones para que lleguen recursos del orden nacional, para que el presidente de la república ponga los ojos en Norte de Santander. Ley Barrizo estará acompañado por Hernando Ros Pérez en la primera vicepresidencia y César Lindarte como segundo vicepresidente. El compromiso de seguir trabajando por la Asamblea y respaldar a nuestro presidente Pedro Ley Barrizo y desde luego al gobierno departamental, a nuestro gobernador William Villamizar. Mi papel como vicepresidente es acompañar al presidente, acompañar a los diputados y prestar el servicio que se requiera en el momento que sea oportuno y con la convicción de que debemos mantener el nombre de la Asamblea del Norte de Santander como una institución importante y que sobresale a nivel de todas las asambleas de Colombia. Vamos a trabajar de la mano con él, dijo que la acompaña una vasta experiencia como es la de Hernando Ross y de quien les habla que es el tercer periodo de la asamblea. Yo ya fui presidente de esta corporación y yo creo que le vamos a aportar muchas ideas para que nuestro presidente saque adelante esta asamblea departamental. Los tres corporados coincidieron en el compromiso de recuperar la dignidad de las instituciones y trabajar en conjunto con los demás diputados por el bienestar de los Norte Santanderianos. Con esa información hemos llegado al final de la emisión de un Norte productivo para todos el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander. En pantalla hasta las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que usted interactúe con nosotros o el portal web de la Gobernación del Departamento. Visítelo y estaré permanentemente informado. La cita es mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.